Diputados siguen reuniéndose con funcionarios que encabezan dependencias muy importantes para el estado de Morelos. Recuerde usted que ya se reunieron con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública y él les dijo es que no tenemos dinero, nos hace falta dinero para poder trabajar bien, auméntenme cuarenta por ciento, eso dijo el comisionado. Ahora tocó turno, fíjese usted, a Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos y al fiscal Uriel Carmona Gándara para analizar el presupuesto para el próximo año. El primero en acudir a estas reuniones de trabajo fue el ombudsman, el ombudsman, sí, el defensor de los derechos humanos, este hombre Israel Hernández Cruz, ese no es, a ver, ponlo, ponleselo del anterior, el que estuvo ahí, llegó primero con los diputados, ya sabe, llegó temprano, perfectamente, eh, arreglado, este es, este mero, eh, para platicar con los, eh, legisladores, eh, ante los diputados dio a conocer que necesita para el próximo año un presupuesto de más de cuarenta millones de pesos, dijo que requiere veinticinco millones de pesos más, en comparación con el ejercicio fiscal de este año, el cual utilizaría para la homologación de salarios, y la apertura de dos oficinas más, en la región oriente, pues bueno, pues pida, ¿no? Total, de eso se trata, a ver cuánto quieren, cuánto quieren, el otro pidió cuarenta por ciento, este pidió veinticinco por ciento, no, veinticinco millones más, luego tocó turno al fiscal Uriel Carmona Gándara, ahora sí, ponlo, ahí está el fiscal, ya sabe, siempre bien peinado, bien vestido el fiscal, fiscal, quien dio a conocer que para el próximo año dijo, no, pues de mi parte, nomás requerimos mil cuatro millones de pesos, es poco, dice, es poco, nomás mil cuatro millones de pesos, lo que representa un aumento de un treinta por ciento, a caray, él dijo, no, nosotros no queremos un cuarenta, queremos nada más un treinta por ciento, en comparación de los setecientos millones que se tienen, o que se están usando en este veinte, veintiuno, y los vamos a utilizar dijo, para la adquisición de un helicóptero, y material que se utiliza para la investigación de los delitos, además de la adquisición de unidades y contratación de personal, ¿qué le parece? ¿le parecen razonables estos argumentos? Bueno, pues ya de ahí comenzaron también los comentarios, las respuestas, el diputado de Nueva Alianza reconoció que es importante fortalecer a la fiscalía, por lo que se analizará, cómo se puede apoyar a la dependencia con más recursos para el próximo año, lo que en lo que sí coincidieron los diputados, es que tanto la fiscalía, como el tema de los derechos humanos, son un tema fundamental para el estado de Morelos, por lo que analizaremos las propuestas de aumento presupuestal, ¿cómo la ve? Si a dieron chance de decir, oye, ¿cuánto más necesitas para el próximo año? ¿Cuánto diría usted? ¿Cuánto? Un cinco por ciento, un treinta, como pidió la fiscalía, un cuarenta, como pidió la Comisión Estatal de Seguridad Pública, bueno, pues, ahí está el tema, este de las comparecencias, para que los diputados etiqueten los recursos para el próximo año. Interesante lo que dicen, y vamos a ver lo que hacen. En el tema de salarios, la Comisión de los Derechos Humanos se ha quejado, ¿quién nos dijo una vez un funcionario de la Comisión que decía, no, tengo el mismo salario de hace como siete años? El tema de los salarios es un tema sensible ahí en la Comisión de los Derechos Humanos, hay que ver el tabulador, ¿no? También eso es importante, y sobre todo habría que ver la realidad del país, no entiende uno cómo los diputados ganan más de cien mil pesos, ¿no? Cómo los altos funcionarios ganan arriba de setenta, ochenta mil pesos, cuando el Estado de Morelos, y en general el país, pues, no da para eso, ¿no? Tendría que ser salarios, sí, buenos, para que se dediquen cien por ciento a su actividad, pero ver también un límite, porque esto es justo lo que desequilibra los presupuestos. Pues ahí tiene los magistrados cuánto ganan, los jueces cuánto ganan, si es deseable que haya, por supuesto, buenos salarios, pero no puede haber muy buenos salarios en el gobierno, mientras el resto de la población, pues, carece de los servicios, de las cosas que más se necesitan. En fin, por eso le pregunto, ¿usted cuánto pediría de incremento? Algunos dirían, bueno, pues yo, a mí nada más, ajústame, ¿no? A por lo menos un salario digno. Bueno, ahí está el tema en el Congreso del Estado de Morelos.